Y sí que me gustaría también dedicar unos minutos a algo que ocurrió, no esta mañana, y sí ayer, y a mí me ha parecido verdaderamente impresionante. Ese abrazo del Papa a Meriam. No sé si ustedes conocen quién es Meriam. Se nos está colando un audio. A ver si se me escucha ahora. Vamos a ver, bueno, pues les decía, esta mujer que están viendo ustedes ahí en su imagen, en su pantalla, se llama Meriam, tiene 27 años, es sudanesa. Y ustedes recuerdan, aquí la hemos mencionado alguna vez, fue condenada a muerte solo por ser cristiana. Y fue condenada a muerte el 27 de febrero. Fíjense ustedes, estaba embarazada de ocho meses y dio a luz a su hijo en la cárcel, con las piernas atadas. Y después de haber sido condenada por ese tribunal, en Sudán fue puesta en libertad. Su marido es norteamericano. Y han conseguido salir de Sudán en un avión que ha enviado el gobierno italiano. El gobierno italiano es el que los lleva a Italia. Le recibe el primer ministro, Matteo Renzi. Y inmediatamente después, e inmediatamente después, van al Vaticano, donde le reciben la residencia de Santa Marta, el Papa Francisco. Y fue una recepción tan emocionante que rompieron a llorar, tanto Meriam como su marido. Y el Papa dijo fuera cámaras en el momento que se pusieron a llorar. Y a mí me ha parecido que se me pone la carne gallina porque el Papa le dijo a Meriam, gracias por el testimonio cristiano, gracias por la perseverancia, la fe, gracias por el ejemplo que nos habéis dado a todos. Esta mujer condenada en muerte por haberse casado con un cristiano. Ella es cristiana y por haberse casado. Y ella, perdona y acabo ya, le respondió al Papa, le dio las gracias al Papa, al revés, por haber rezado por ellos y por haber ayudado a salvarles con sus oraciones. Me parece que es verdaderamente impresionante que haya testimonios como el de Meriam y su marido. Como ella es musulmana, se tenía que casar con un musulmán como se casa con un cristiano, aunque se casó... Ella es hija de padre musulmán y madre cristiana. Supuestamente es musulmán, según ellos, ella es musulmana, aunque el padre les abandonó a los seis años. Pero bueno, ella se ha educado siempre en el cristianismo, pero supuestamente es musulmana. Como se casa con un cristiano, eso no lo puede hacer porque el musulmana se tiene que casar con un musulmán. Luego esa boda no existe, luego vive en adulterio. Esta es... La condena del tribunal... Bueno, total, como esto era inaceptable y se produjo un movimiento internacional brutal y tal, le sueltan. Después de mucha tensión y de dar la luz efectivamente atada y de estar en unas condiciones inaceptables y tal. En la cárcel, ¿eh? En la cárcel, sí. Con las pernas encadenadas. Le sueltan y cuando va a coger el avión le dicen, ah, no, no tiene pasaporte en regla porque es del Sudán del Sur y esto es Sudán del Norte. Y entonces es Estados Unidos quien la acoge porque él es efectivamente ciudadano americano. Pero a mí lo que más me llama la atención es la fortaleza de esta mujer que es para mí la mujer fuerte del Evangelio de la que se habla. Porque el juzgado le dijo, oiga, mire, usted reflexione durante tres días y conviértase al islamismo y déjese de tonterías. Y claro, todo el mundo le pregunta, oiga, ¿y usted por qué no se ha convertido y deja todo este calvario y todo este infierno de una vez? Y dice, ya, es que sería mucho más fácil, recuperaría a mi familia, podría haber estado dando a luz en un sitio normal, podría estar reunida con mi otro hijo y con mi marido, pero es que no puedo hacerlo. Es que no puedo violentar mi conciencia. Y a mí se me ponían los pelos de punta. A mí también. Porque en una fe tan débil como la que se vive en España, resulta que esta mujer, que la pueden condenar a la muerte por una estupidez, que se estaba jugando su propia vida, la supuesta responsabilidad con sus hijos, y ella dice que no puede renunciar a su fe. A mí me parece de una fortaleza increíble y yo creo que por eso ayer se produjo ese abrazo y esa situación emocionante y el Papa le dio las gracias. Y para mí, Miriam, es un ejemplo para todos los creyentes. Es una fortaleza en la fe increíble. Están haciendo un símbolo contra la intolerancia religiosa y contra la intolerancia del ser humano hacia otro diferente. Y creo que los pasos que, por supuesto, el que el Papa la haya recibido, ahora va a ir también a Estados Unidos. El Papa que está, en este momento no hay recepciones, el Papa no recibe a nadie, pero evidentemente con Miriam ha hecho una excepción. Y ayer se dio a conocer el Vaticano, pues algo que no es un hecho aislado lo que le ha pasado a Miriam, porque el acoso continúa en Sudán y en otros países islámicos radicales. Y ayer conocimos, lo hizo público el Vaticano, una madre de ocho hijos condenada a muerte por apostasía, que ha tenido que renegar de su fe, porque tiene esos ocho hijos y para vivir ha tenido que renegar de su fe. En fin, es un acoso verdaderamente espeluznante y el mérito, como decía Luis de Miriam, merece la pena, no sé. Yo creo que debía ser todas las televisiones en el mundo entero conocerse esto que ha pasado ayer en el Vaticano y que es un ejemplo de vida verdaderamente increíble. Increíble. Bueno, y ahora dejando.